Bienvenida y agradeciendo desde ya la visita que nuestra presidenta nacional de Ciudadanos ha tenido a bien tener con Ciudad Real. Una visita que no solamente es para que ya la conoce, porque ya ha venido otras veces, para pasear por nuestra ciudad, interesarse por todas esas inversiones y por todos estos proyectos que desde el equipo de gobierno se están haciendo y desde que está Ciudadanos en gobierno, sino que también es una visita que nos favorece a la hora de trabajar y de esas tomas de contacto que tenemos que tener desde nacional. Nos sentimos muy respaldados desde nacional, nos sentimos muy apoyados, por lo cual también, como decía e insisto, agradecemos mucho esa colaboración. Poner a disposición a Inés esta ciudad para que nos tengan presentes para esas PNL y para todas aquellas proposiciones que se pueden hacer en el Congreso para que sea referente a nivel nacional. Por tanto, como decía, agradecerlo y les dejo con Inés a ver. ...que gobierna bien y que además cumple sus acuerdos. Ciudadanos está dando estabilidad y buen gobierno a tres capitales de provincia de Castilla y La Mancha. Y allí donde estamos en la oposición también estamos aportando sentido común, estabilidad y sentido de Estado. He estado hablando con la alcaldesa de Ciudad Real, nuestra compañera Eva y también con su equipo de gobierno y hemos estado repasando algunos de los proyectos que ya han conseguido Ciudadanos dentro del gobierno pero que va a seguir impulsando. Creo que hay que destacar, por ejemplo, ese paquete de ayudas directas de más de 2.600.000 euros para comerciantes, para pymes, para autónomos que tan mal lo han pasado con la pandemia, pero también, por ejemplo, el desbloqueo de suelo industrial que se ha conseguido después de tantísimos años o, por ejemplo, también los proyectos de promoción económica, de promoción turística y también de sostenibilidad. Ciudad Real, por fin con Ciudadanos en el gobierno, piensa a largo plazo, piensa en la calidad del aire y de la medio ambiente para nuestros hijos y estamos teniendo en esta ciudad un proyecto que piense a largo plazo, que piense en el futuro y que piense en la igualdad de todos los españoles. También hemos conseguido que se bajen los impuestos, se baja el IBI y se volverá a bajar el IBI y además esto es una cosa muy significativa. Allí donde gobierna Ciudadanos, en las tres capitales de provincia donde Ciudadanos está en el gobierno, allí se han bajado los impuestos. En aquellas capitales donde gobierna el Partido Socialista solo o sin Ciudadanos, allí no se han bajado los impuestos. Por tanto, buena gestión, sentido común y bajada de impuestos son el sello naranja que está aportando nuestro partido a Castilla y La Mancha. Y también les digo que nosotros representamos un partido que defiende con uñas y dientes la igualdad de todos los españoles. Y nos escucharán decir lo mismo en Castilla y La Mancha que en Cataluña, que en el País Vasco, que en Andalucía. Nosotros exigimos a Pedro Sánchez igualdad. Y eso significa que se deje de cesiones ante el nacionalismo y que se centre en garantizar la igualdad de los españoles. Por ejemplo, exigimos claramente a Sánchez que el reparto de los fondos europeos sea un reparto equitativo, sea un reparto que llegue a todas las regiones y comunidades autónomas de España. Y que no pase como siempre, que Pedro Sánchez siempre tiene dinero, cesiones y atenciones para los políticos nacionalistas y nunca tiene atenciones para el conjunto de los ciudadanos de España. Por tanto, vamos a seguir defendiendo la igualdad, vamos a seguir defendiendo un proyecto para todos los españoles y aquí, en Castilla y La Mancha, en nuestros gobiernos y completamente en Ciudad Real, donde nos encontramos hoy, vamos a seguir defendiendo un gobierno limpio, un gobierno sensato, un gobierno que baje impuestos, un gobierno que da ayudas directas, un gobierno que piensa en el futuro y un gobierno que está al servicio de todos los ciudadanos de España. Y nada más, si tienen alguna pregunta de actualidad o de cualquiera de las cosas que hemos comentado, es que ya soy gente comprometida por el proyecto y que además tenemos una ilusión renovada. En Albacete además podemos sacar pecho de buena gestión durante dos años. Ciudadanos ha demostrado que era un partido que también sabía gobernar y es un partido que cumple sus acuerdos. Es un partido que da estabilidad, que da sentido común y que da buena gestión. Así que, tirando para adelante, con un partido que en Castilla y La Mancha tiene un papel fundamental, gobernando, entre otras cosas, tres capitales de provincia, y a seguir para adelante trabajando con todos nuestros compañeros. ¿Cómo está Ciudadanos en la provincia de Ciudad Real? No sé si se ha habido una fuga, si habla de esa fuga hacia el PP. Pues nosotros lo que estamos es trabajando y mirando por los ciudadanos. Aquí yo creo que es muy simbólico el gobierno de Ciudad Real, después de tantos años que se desbloqueen proyectos que llegaban en un cajón, después de tantos años que se puedan bajar impuestos, después de esta terrible crisis que se puedan dar ayudas directas. Así que, los que están en Ciudadanos, somos la inmensa mayoría, porque siempre se da más atención a los pocos y no a los muchos que siguen trabajando por el proyecto, pues vamos a seguir trabajando con uñas y dientes, por un proyecto que puede hacernos sentir orgullosos y que tenemos un grandísimo equipo, como hoy podemos ver en la alcaldía del gobierno de Ciudad Real, pero que podemos ver también toda la casi de la noche. Lo que es la situación y que no caiga la alcaldía en manos del imputado del Partido Socialista, haya una opción que es que el alcalde sea Huertas, que es algo que respeta el acuerdo de gobierno y que respeta un equipo, un gobierno y un proyecto que estaba funcionando muy bien. Por tanto, la Dirección Nacional de Ciudadanos está comprometida y dando opciones para que el Partido Popular rectifique, vuelva al gobierno y siga gobernando ese acuerdo que funcionaba muy bien. Ahora la pelota está en el Partido Popular de Granada y en Luis Salvador. Por tanto, por parte de las Direcciones Nacionales, acordamos que se trasladara esa propuesta a nuestros equipos de Granada. Ahora, eso sí, se tiene que votar en Granada en el programa de Estudios. Y ya otra última pregunta, por otro asunto. Se habla últimamente mucho de la relación de Albert Rivera con el Partido Popular. Ahora hemos sabido que en octubre será poniente de la Convención Nacional. No sé cómo ve. Bueno, yo lo que sé es que la rueda de prensa que él dio dijo que 15 años eran suficientes en política, que él se iba al sector privado. Y yo la verdad es que creo que está cumpliendo con lo que dijo y que lo hará, lo dice todos los españoles. O sea, que yo creo que lo que él dijo delante de toda España es lo que hará. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.